El cantante lo hizo a través de su cuenta de Instagram y más tarde eliminó la publicación Almití. Foto, captura de vídeo El artista urbano Almití revolucionó las redes en la noche de ayer haciendo un primer post en su cuenta de Instagram. En el mismo, el reguetonero se confesó abiertamente bisexual. Soy bisexual y amo a los hombres no me juzguen, fue el post que hizo el intérprete de ayer. Almití tiene casi dos millones y medio de seguidores en su cuenta y este post de anoche ya no aparece, aunque quedó registrado a través de su Instagram Stories. Aunque tenía más de 53.000 likes, la publicación no contaba con ni un solo comentario. Punto. El diario Primera Hora aclaró que solicitó una reacción a su equipo de trabajo, sin embargo solo se limitaron a decir que por el momento no harán ningún comentario sobre lo sucedido. ¡Suscríbete al canal!